Y muy pronto el Polideportivo El Progreso en el municipio de San Alberto, sur del departamento del Cesar, será una realidad. Un mes es el plazo máximo en que el gobernador Francisco Ovañangarita entregará el Polideportivo El Progreso a la comunidad del municipio de San Alberto, luego que hiciera una visita de inspección y constatara un avance del 90%. En el escenario están culminando obras de pintura de algunas estructuras, terminando la instalación de baldosado, sembrando parte de la grama, instalando las luminarias y adecuando la zona de parqueo en las afueras del escenario, que permitirá que niños, niñas, jóvenes practiquen más de 12 disciplinas deportivas. En esta inspección, mientras el gobernador recorría las zonas de marcadas y escenarios ubicados en dos hectáreas, donde se construye el Polideportivo, pidió a los contratistas acelerar lo que resta de la obra para ponerla al servicio de la comunidad y pidió calidad en los acabados, de forma que sea una obra bonita y de calidad, que garantice durabilidad en el tiempo, evitando deterioro por las condiciones climáticas del lugar. Este Polideportivo tendrá capacidad para que más de 10.000 niños y jóvenes practiquen diferentes deportes, ya que contiene canchas de fútbol, graderías, canchas multifuncionales, pistas multifuncionales, camerinos, patinódromo, salón para eventos culturales, un kiosco para deportes cubiertos, pistas atléticas, teatros abiertos, juegos infantiles, senderos peatonales, piscina semiolímpica, cafetería, parcaderos, bancas y luminarias.